A los celos A los celos Cuento adiós Ya me liberé De la tóxica romántica La intensa y la insegura Para tanto mal de amores Ya encontré por ti la cura Mi soltería y yo Ayer cumplimos otro mes Ya me liberé De otro que me dejó en vista Y del que siempre me contrasta ¿Para qué gastar en gatos Si puedo gastar en fiesta? Mi soltería y yo Ayer cumplimos otro mes El que se enamora pierde Y con lo bien que me la paso Yo ya no vuelvo a perder Te envié los chocolates por una cerveza Ya no duele el corazón Ahora duele la cabeza De la cruda que me da Ya perdí mi otra mitad Pa' buscarla así borracha Que pereza A los celos ya Les dije adiós ¿Va qué andar con una? Si yo puedo andar con dos Y ahora mis pecados Solo se los cuento adiós Ya me liberé De otro tóxico romántico Intenso y inseguro ¿Va qué andar llorando amores Con todo lo que facturo? Mi soltería y yo Ayer cumplimos otro mes Ya me liberé De la que me deja en vista Y la que siempre me contesta De la que quiere ver Netflix Y la que se va de fiesta Mi soltería y yo Ayer cumplimos otro mes El que se enamora pierde Y con lo bien que me la paso Yo ya no vuelvo a perder La que se enamora pierde Y con lo bien que me la paso Yo ya no vuelvo a perder